¡Gracias a Dios! ¡La casa está en orden! Contame, ¿qué hacía Osvaldo Barros en aquellos primeros años de los años 70? Era maestro, junto con mi hermano Guillermo, que fue secuestrado y asesinado en el año 75 por la triple A. Éramos maestros los dos en el distrito 19, acá en el sur de la capital. Éramos, digamos, adherentes a la incipiente setera de aquellos años, que recién estaba formada, y que estaba desconocida por el gobierno. Bueno, y era militante de una organización que era el Grupo Obrero Revolucionario, que había sido un desprendimiento del viejo PRT, PRTR. Estudié farmacia y bioquímica y que no llegué a terminar. Mi compañera Susana sí terminó la facultad. Éramos dirigentes estudiantiles de la facultad. Sí, 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 sí. ¿Y a vos te secuestran con tu compañera, con Susana? Con Susana, el 21 de agosto de 1979. Fuimos llevar, primero la secuestran a ella, en primera junta, arriba de un colectivo, y después me secuestran a mí, en mi casa, en la casa, y nos llevan a la ESMA. Nos llevan a la ESMA el 21 de agosto y, bueno, ahí pasamos, como todos los secuestrados, pasamos primero por cuatro, por el sótano, que era el lugar de la tortura, y de los interrogatorios. Después de dos o tres días de interrogatorios y torturas, nos llevan arriba al tercer piso del casino oficiales, que es donde funcionaba la capucha. Capucha. Que era un lugar donde estábamos tirados sobre unas colchonetas de espuma y con una capucha en la cabeza, por eso se llamaba capucha, con grilletes en los pies y con esposas en las manos. Así durante las 24 horas del día. Y, bueno, ahí conocí a otros secuestrados, digamos, de ahí en la capucha de la ESMA, éramos unos 15 o 16. A los pocos días, digamos, habrá sido a principios de septiembre, es que nos llevan a la Isla del Silencio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía a la Argentina a verificar las denuncias que ya tenía sobre los centros clandestinos de detención, sobre los campos de concentración, y una de esas denuncias que tenía era la ESMA. ¿Llevan a todos los secuestrados? ¿Los sacan de la ESMA? Nos llevan a todos los secuestrados. Los que estaban, a nosotros que éramos los que peor estábamos, digamos, que estábamos muy mal en las condiciones de capucha, sí, y a otro grupo que estaba un poco mejor que nosotros, que eran los que estaban haciendo trabajo esclavo. Que ya habían sido incorporados a trabajo esclavo. A trabajo esclavo. En total, no sé, habríamos sido 60 personas, decían, yo no sé exactamente, pero como 60 secuestrados que nos llevan a la isla. En la isla había dos casas, es decir, una casa grande, donde estaba el otro grupo, digamos, que estaba en mejores condiciones, y estaban también los milicos, los represores, y una casa más chica, sobre cuatro pilotes, o seis pilotes. Y a nosotros nos ubicaron abajo de esos seis pilotes, como si fuera acá abajo. Ahí habían llevado también a otros secuestrados para hacer trabajo en mano de esclava. La parte de abajo de la casa la cerraron y pusieron sobre el piso de tierra, porque era un piso de tierra, un nylon grueso. Y ahí, en esas condiciones, tuvimos un mes. Esa isla era una isla de descanso, un lugar de descanso de las cúpulas de la iglesia argentina, digamos, por lo menos del Asobispado de Buenos Aires. Los Verdes, que eran los que nos custodiaban diariamente, siempre tenían una radio. Claro, hay varios relatos que cuentan que siempre estaba la radio. La radio, para no aburrirse, digamos, ellos, pero además ponían la radio a todo volumen también para tapar los gritos de los torturados, que se escuchaban por todos lados. Y entonces, escuchábamos el partido, y fue ese día en que el partido, digamos que Argentina salió campeón, y ese día estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibiendo las denuncias de los familiares en Avenida de Mayo. Ese día mi papá estaba ahí. ¿Tu papá estaba ahí? Estaba ahí, estaba haciendo la cola para hacer la denuncia. A mí, de entrada, me dijeron, llamalo a tu padre para que se deje de joder. Claro, para que se enteraron en la ESMA que le estaba haciendo. Para que no hiciera más denuncias. Porque además mi caso, nuestro caso, como era el Grupo Obrero Revolucionario, que era una organización trotskista que pertenecía a la Cuarta Internacional, en nuestro caso salió en toda Europa. Es decir, los compañeros... ¿Lograron difundirlo por toda Europa? Sí, sí, salieron en los diarios de, por lo menos que yo sepa, de España, de Francia y de Suecia. Los marinos estaban inquietos para que, digamos, no se moviera más la denuncia. Andrea Bello nos relató cómo, me llevó tiempo entender, creo que a todos nos costó entender, los objetivos de ese genocidio. Y fuimos viendo cómo se achicaba el Estado, cómo el endeudamiento externo se había agigantado, cómo se cerraban las fábricas, cómo se deterioraba la salud, la educación, cómo aparecía el hambre de nuestro pueblo y el futuro hipotecado. Y entendí que esos eran los objetivos reales. Algo interesante para entender lo que significó la dictadura, y yo creo que ese título que se pusieron, que los dictadores se pusieron de proceso de reorganización nacional, era un título correcto, porque verdaderamente la dictadura vino a reestructurar toda la sociedad argentina en lo político, en lo económico, en lo social. Aniquilar, digamos, al movimiento obrero, a la oposición política, para crear otro tipo de sociedad. Uno de mis captores, mis torturadores, un torturador famoso, Juan Carlos del Cerro Colores, que era miembro de la inteligencia naval, que era policía, pero era miembro de la inteligencia naval, me dijo una vez que ellos estaban trabajando para 20 años de tranquilidad social. Y no se equivocó mucho. Y sobre la forma en que nos tenían a los secuestrados, digamos, con una capucha en la cabeza, el significado de todo eso. Muchas veces venían, Colores o algún otro, a interrogarnos. Digamos, charlar como estamos charlando nosotros dos, pero en realidad era un interrogatorio. Y Colores me pregunta, che, ¿y qué tal la capucha? Y yo le digo, y bueno, me cuesta, es duro, me hace pensar. Y me dice, sí, está para eso. ¿Para qué piensen? Es decir, estaba destinado, digamos, todo el proceso, incluida la capucha, al quiebre, al quiebre del militante. Liliana Peregrino, secuestrada con Carlos Lortipanitze, declaró aquí, El método de la capucha es el método inspirado en la muerte. La soledad y el aislamiento que transmite, la sensación de la capucha es incomparable. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta cuándo están secuestrados ustedes? Hasta febrero, el 20 de febrero de 1980. Seis meses estuvimos. Los últimos dos meses los tuvimos ahí en la pecera. Susana y a mí y a otros dos compañeros nos sacaron de la capucha, nos pasaron a la pecera, que ya era un avance, digamos, una esperanza de salir con vida de ahí, porque además era, no estaba ya con la capucha en la cabeza, ni los bolsetes en los pies para poder trabajar, claro. Y ustedes son liberados, pero los siguen vigilando un tiempo más, ¿no? Nos liberan, nos llevan a la casa de mis padres, porque salimos con el documento en el bolsillo, nada más, y la ropa puesta. Es decir, nos habían robado todo, todo. La heladera nuestra estaba en la pecera, el lavarropo. O sea, vos la viste a la heladera de tu casa. Sí, claro, estaba morida. Estaba ahí, el lavarropa estaba en el pañol, nos llevaron a la casa de mis padres, y ahí estuvimos durmiendo en mi cama de soltero, con Susana, hasta que, bueno, pudimos recomponer nuestra vida económica, digamos, nuestra vida laboral. En los primeros meses, habrán sido los primeros seis meses, siete meses, nos vigilaban. O nos citaban, digamos, una vez cada 15 días, nos citaban en un bar, en un lugar, para ver qué estábamos haciendo, nos traían carpetas con fotos para ver si conocíamos a alguien. Y eso fue durante unos meses, después teníamos que llamar a un teléfono, que era el teléfono de la ESMA, para ver si había alguna novedad para nosotros. Y después ya, como que nos cansamos, nos dejamos de llamar y no pasó más nada. Coloca en estos momentos el tribunal Unione, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hacen lo mismo ahora con el bastón de mando. ¿Y cómo empieza? Porque vos desde ese momento ya empezás a testimoniar, te involucras directamente en la lucha contra la imponidad y por el juicio y castigo. A decir verdad, digamos, durante los años de la dictadura, que ya estábamos libres, realmente estábamos muy cuidadosos, digamos, muy preocupados, con mucho temor. Es por eso que incluso no declaramos en la CONADEP. Ah, no declaraste vos en la CONADEP. No declaramos en la CONADEP. Pero, digamos, ya a finales del 84, digamos, cuando se empezó a preparar el juicio a las juntas, ya empezamos a ser citados desde la Fiscalía de Estrasera y Moreno Campo para ir armando los casos que iban a ser tratados en el juicio a las juntas de 1985. Y bueno, fue así que, sinceramente con muchos nervios, pero fuimos a declarar. Ese día creo que fue el 25 de julio que declaramos de 1985 con mucho nervio porque nosotros habíamos visto los grupos de tareas estaban todos en libertad. Absolutamente todos en libertad. Es decir, los únicos que estaban presos, detenidos, eran los comandantes en jefe. Nada más. Bueno, perdóname Osvaldo, y Guglielminetti era el custodio de Alfonsín, por ejemplo. Se llegaban a casa... Como parte de la custodia de Alfonsín. De la custodia de Alfonsín. No es que, digo, un genocida que ahora está condenado. Había varios de esos que estaban todavía insertos, mezclados en los cuerpos de inteligencia del Estado. Sí, sí, sí. Y las Fuerzas Armadas, bueno, y las de seguridad también, todas en funciones, salvo los que habían sido detenidos, que eran un puñadito. Sí, salvo los comandantes en jefe, todos en funciones. Había sectores de esos represores que iban a los juicios ahí en el salón de la Cámara Federal, ahí en la calle Talcahuano, y se ponían en los pisos superiores y desde ahí vociferaban. Yo siempre lo menciono porque hay una foto, no me acuerdo si en Clarín o en La Razón, donde está Enrique Pellón, que fue uno de nuestros secuestradores y era el segundo jefe de operaciones, era un tipo terrible, donde todo el mundo le tenía miedo, asomado, digamos, al balcón, digamos, a la balustrada y gritando, vociferando contra los que estaban abajo, que eran los familiares de los desaparecidos, y contra los jueces, y vivando, digamos, a sus superiores. Es decir, ustedes iban a declarar con Macera, Videla, ahí mirándolos, y además la propia patota, en tu caso, que te había secuestrado, libre y gritándote mientras vos declarabas. En esas condiciones daban el testimonio a ustedes. Sí, sí, así es. Porque además había otras trabas para poder declarar. El decreto 186, 185, 187 de Alfonsín, digamos, enjuiciaban a los altos mandos, a los comandantes, pero por otro lado, porque era la teoría de los dos demonios, por otro lado, también pedían el enjuiciamiento de los dirigentes, por lo menos los dirigentes máximos, de las organizaciones políticas de aquel momento. Exactamente. Sí, el decreto 158 dice que hay que juzgar a las cúpulas militares, y en el 159, en el mismo momento, es decir, a continuación, el decreto siguiente, Alfonsín dice que hay que juzgar a los dirigentes más representativos. Claro, entonces, es decir, uno no podía decir todo esto que estoy diciendo yo ahora. Claro, claro. Porque era como inculparse a uno mismo. Entonces, yo tenía que... No podías contar tu militancia. No podía contar tu militancia. Entonces, los que habían sido militantes peronistas, Montonero, decían que eran de la juventud peronista. Yo decía que era dirigente estudiantil de farmacia y bioquímica. Es decir, no podíamos decir otra cosa. Es decir, estábamos con esos peligros también en esos momentos. Bueno, creo que esa es la parte de la historia que menos se conoce, ¿no? Que cuando Estrasera dice nunca más, él está hablando, no es un nunca más solamente a la dictadura, sino que también habla de lo que para ellos era el otro demonio, que era la militancia y las organizaciones políticas, ¿no? Claro, claro. Su nunca más es un nunca más muy ambiguo y a dos puntas. Esa fue de las primeras... de las primeras luchas que tuvimos que llevar adelante como sobrevivientes, digamos, contra la teoría de los dos demonios, que estaba reflejado en el prólogo del libro Nunca Más. Del libro Nunca Más. Lo importante del juicio de la Junta fue que le dio a la sociedad argentina y al mundo una dimensión verdadera de lo que fue la dictadura en nuestro país. Es decir, la dimensión del genocidio. Pero fueron condenas más que benignas. Más que benignas. Sí, sí. Creo que las condenas máximas fueron la de Videla y Macera. Videla, Macera, eso sí. Pero lo demás no. Al presumir que los mandos interiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados, sé perfectamente que a través de esta ley quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad. Y después volvés a declarar, ¿no? En el 87. Sí, porque después del punto final habían resuelto que había un tiempo determinado para poder hacer denuncias. Antes de él, creo que era el 31 de enero, una cosa así. Claro, eso era el punto final. Establecía un periodo que si no denunciaste en este periodo se terminó. No, nunca más podés denunciar. Fue un trabajo de locos, digamos, de los familiares, de los abogados. Me recuerdo que era en el CELS donde se reúne, que estaba en aquel momento en Sarmiento y Luis Espeña. Juntábamos todo, recogíamos todas las denuncias que se podían recoger para poder entregarla antes del 31 de enero y, bueno, fue, creo que juntamos 800 denuncias, una cosa así. Bueno, y después viene la obediencia de vida, ¿no? ¿Cómo viven esa etapa ustedes como sobrevivientes? Bueno, por un lado muy dolorosa y de mucha lucha al mismo tiempo porque la obediencia de vida digamos, dejaba medio fuera los altos mandos salvo, digamos, los comandantes en jefe pero los jefes de zona, de subzona, de área, esos estaban fuera de la obediencia de vida. Nuestra lucha era, bueno, empezamos a presentar denuncias para que se los cite, etcétera, etcétera, cosa que los jueces lo ignoraban. Esa también era la complicidad del Poder Judicial impulsado, por supuesto, desde el gobierno de Alfonsín. A pocos meses de asumir la presidencia de la República, Carlos Menem indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia de vida Constitucionalmente la medida es irreprochable. Bueno, y después vienen los indultos de Menem. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo viven eso? Más allá de lo político. ¿Qué les pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren hacer cuando se enteran de los indultos? Y bueno, fue una reacción brutal, digamos. recuerdo que el decreto de indulto Menem lo sacó a último, los últimos días de diciembre del 89, entre Navidad y fin de año. Me acuerdo que fue un día de lluvia y que bueno, nos juntamos un montón de gente en la Plaza de Mayo para, frente a la Casa Rosada para exigir no al indulto, que no del indulto, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí luchar, digamos, a nivel internacional denunciando eso, lo que significaba el gobierno de Menem, esos años de Menem significaron una travesía del desierto porque, digamos, la obediencia de vida primero y los indultos después fueron un golpe muy duro para todo el movimiento de derechos humanos que, digamos, que se vio como replegado y, digamos, era muy difícil lograr movilizaciones en esos años, en los años 90. y además estaba el hecho de que el presidente Menem reivindicaba las fuerzas armadas. Pero bueno, eso es que quedaba en pie a que todos los represores se malentonaran y pidieran seguir en sus cargos y que reivindicaran lo que había pasado durante la dictadura. Sí, sí. Osvaldo, un punto sobre la CONADEP que me parece importante destacar. Nunca se obtuvo el listado de represores porque ustedes cuando iban también no solo identificaban detenidos y detenidas sino que también daban los datos para que se puedan identificar los represores. ¿Qué pasó con el listado de represores que recogió la CONADEP? Bueno, la CONADEP había recogido, tenía un listado de 1.500 nombres. No eran, por ahí, exactamente no eran 1.500 pero porque había nombres repetidos y nombres que no estaban totalmente comprobados pero de todas maneras primero la CONADEP no quiso dar no lo quiso dar a publicidad y después tampoco lo quisieron poner en el gobierno digamos no lo quiso poner en el libro nunca más. En el informe nunca más se borran los nombres. En el informe nunca más no está no están esos nombres. Después de varias horas de debate la Cámara de Diputados votó la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. La última es pereza. La lista de hombres de la política que colaboraron con la dictadura quedó de lado. Osvaldo, la lucha de ustedes continuó incluso después de los indultos de toda esa primera etapa tan difícil pensemos que el pueblo trabajador estaba recibiendo también un ataque brutal durante el gobierno de Menem y no es casualidad que las marchas por temas relacionados con los derechos humanos empiezan a crecer a partir del año 96 también, ¿no? Creo que se engancha mucho con que empieza a haber un cambio empieza a haber movilizaciones algunos levantamientos en el interior del país cambia la situación política y creo que eso favorece y se llega al año 98 donde se propone en el Congreso Nacional derogar las leyes de obediencia de vida yo eso lo recuerdo porque fue la época en la que yo empecé a militar y me acuerdo que decíamos derogación no, queremos la nulidad y hacíamos movilizaciones. Presentamos muchas veces proyectos para la nulidad de las leyes pero no los cajoneaban digamos no pasaban de la mesa de entrada nunca pasaban a hacer un proyecto ni siquiera a hacer tratado como proyecto hasta que en el 98 fue tratado y digamos la Cámara de Diputados no declaró la nulidad de las leyes sino la derogación la derogación de las leyes significaba que de ahí en adelante las leyes no corrían pero de ahí para atrás sí con lo cual no era ninguna ganancia digamos para nosotros porque no seguían impunes digamos los represores hasta que en el 2003 se produjo la anulación de las leyes y bueno y a partir de ahí empezaron digamos a a darse los digamos la instrucción en los distintos juzgados de las distintas causas y bueno ahí empezó digamos los trámites hasta que en el 2006 se produjo la la primera la primera el primer juicio digamos el primer juicio oral el primer juicio oral efectivamente que la sociedad consienta digamos los juicios que avale los juicios yo creo que no son cosas que nos lo regalaron digamos así porque sí es producto de la lucha de la lucha nuestra la lucha de los familiares de las madres de las abuelas del conjunto de los organismos de derechos humanos y de un sector digamos del pueblo que nos acompañó en todos estos años digamos si se anularon las leyes de impunidad de vencer de vida y punto final eso es producto de nuestra lucha esta foto Osvaldo es de nosotros tomando mate en la época que se podía tomar mate todavía esta también cuando grabamos filmamos ESMA Memoria de la Resistencia Memoria de la Resistencia sí es cierto acá hay otra mirá esta Andreita este fue el día que se estrenó el día que se estrenó en el Gomón y que me parece que para mí fue una experiencia enorme a pesar de que conocía el relato de ustedes por haberlos acompañado en sus declaraciones pero como ustedes contaron en ese breve documental las maneras las formas que se dotaban de resistencia aún en las peores condiciones de la ESMA como militante a mí me impactó muchísimo eso que ustedes eran pequeñas muchas veces eran pequeñas acciones que tenían que ver con la solidaridad pero que en ese contexto en que estábamos significaba tenía mucha importancia mucha importancia es decir yo recuerdo la gallega Martínez en octubre cuando todavía estábamos en capuche en octubre del 79 era mi cumpleaños y era el aniversario de pareja digamos de haber formado pareja de Norma Cosi y Héctor Pichini entonces la gallega armó con la amiga del pan unos canapés no sé de dónde aparecieron aceitunas y con esos canapés con esa aceituna un naranja y un vaso de agua celebramos el aniversario y el cumpleaños y esa noche Víctor Basterra cantó una canción folclórica estábamos en una guardia más o menos benigna digamos que nos permitió hacer eso pero bueno eso para nosotros fue una cosa importantísima Bueno Osvaldo muchas gracias gracias por recordar todo esto porque se habla mucho de la memoria pero la memoria no es contar hechos aislados la memoria es reconstruir todo lo que pasó señalar las responsabilidades cuesta mucho que se señalen las responsabilidades porque creo que así como vos denunciaste hubo teoría de los dos demonios hubo distintos relatos que se fueron construyendo sobre todo este periodo y es muy bueno muy bueno que sobre todo la gente más joven conozca en qué condiciones ustedes dieron la pelea a nosotros a nosotros nos corresponde acompañarlos como los hemos acompañado y seguirlos acompañando porque esta lucha creo que que siempre decimos una frase que es muy real que la impunidad solo genera impunidad y todos esos genocidas que quedaron impunes después los vimos asesinando en la tablada al generar a Rillaga los vimos asesinando en Plaza de Mayo durante el gobierno de la Rúa algunos parando por ejemplo los vimos en tantos otros hechos represivos así que creo que el testimonio de ustedes es fundamental y ante esto que hablábamos antes que no se hayan abierto los archivos la represión y que haya sido el Estado el que haya proporcionado todos y cada uno de los nombres si hay algo parecido un juicio y un poco de justicia en la Argentina es producto del testimonio de ustedes que les tenemos que agradecer a vos a la negrita a tu compañera a Susana y a todos los sobrevivientes bueno gracias por tus palabras bueno ese es nuestro digamos para eso salimos con vida cuando salimos con vida de los campos de concentración una de las cosas que nos propusimos fue no olvidar no olvidar a los compañeros que habíamos dejado con vida en esos lugares no olvidar el rostro de los represores para que en algún momento se pudiera hacer justicia es la justicia que seguimos buscando y por la que seguimos peleando gracias a ustedes gracias Jorge